Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre las características que componen una flor de orquídeo. ¿Por qué aprendí y por qué me dediqué a este tema un poquito? Alguna vez me hicieron una entrevista y me preguntaron, Daniel, cuéntanos, ¿por qué se sabe que es una orquídea? Y inmediatamente se me vino este dendroquilum a la cabeza y yo empecé a pensar en esta planta y le dije a la niña que me estaba entrevistando, cámbiame de pregunta que no sé por qué. Hasta que por fin investigué y todo se reconoce que es una orquídea por la composición que tienen, las estructuras que tiene una flor de orquídea. La flor de orquídea, esto que les voy a enseñar, la tienen todas las géneros y todas las especies de orquídeas. Si no tiene, si no está compuesta de esto que les voy a enseñar, no es una orquídea. Aquí les voy a mostrar esta catleya, la cual vamos a utilizar su flor para enseñarles a ustedes. Nos da tristeza arrancar la flor, pero es una planta que ya está un poquito enferma, ya tiene problemas de botritis y es sano quitarla para evitar el contagio de enfermedades a las demás plantas. Por esa razón la voy a cortar. Bueno, la flor está compuesta de la siguiente forma, de tres sépalos. Los sépalos son las estructuras que envuelven el botón antes de que abra. Entonces les voy a ir arrancando los tres sépalos. Un sépalo, dos sépalos, tres sépalos, dos pétalos, uno, dos, dos pétalos y un labelo. El labelo es la estructura más bonita de la flor. ¿Para qué? Para que el insecto polinizador sepa que es en ese lugar donde debe llegar. Y este labelo está escondiendo, está rodeando todas las estructuras reproductivas que es la columna. Entonces este es el labelo y aquí está la columna. La columna es donde están todas las estructuras reproductivas. En la parte de la punta de la columna está el polen, está la parte masculina de la flor. Y más hacia adentro está la estructura femenina que es donde va a recibir el polen. ¿Correcto? Se las voy a mostrar ya el mismo proceso pero en una masdebalia. Que uno podría decir, esta sí no va a cumplir con esa característica. Se los voy a demostrar que sí. Esta masdebalia también vamos a arrancar la flor porque es una planta, esta se llama masdebalia macrura y es una planta que cuando está en su floración perfecta, este sépalo está totalmente erecto. Hoy ya es una flor que ya va a empezar a morir. Por esa razón no me duele quebrarla para arrancarla para que ustedes aprendan. Aquí, en masdebalia, los sépalos están soldados, no están independientes. Entonces, este es un sépalo. Aquí hay otro sépalo. Aquí está el tercer sépalo. Un pétalo. Chiriquiticos son pequeñísimos, no todos tienen que tener los mismos tamaños. Este es otro pétalo. Aquí tenemos el labelo. Y aquí queda la columna pegada al pedicelo de la flor. Aquí, para no arrancar otra flor y enseñarles rápidamente, esto es odontoglossum, donde podemos ver los sépalos uno, dos, tres, dos pétalos, el labelo, el labelo y la columna. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezcan y se desarrollen de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.